Bueno amigos, sean todos bienvenidos a otro video más. El día de hoy estamos acá en Jabalí, ya que estamos realizando una gran compra. Como ustedes pueden ver, pues el carro va lleno de cemento. Y este es uno, nada más va bien abajo, se nota. 24. Ajá. Cada carro. Exactamente. Entonces, como ustedes saben, pues gracias a las personas que han apoyado acá a Doña Lesbia, el día de hoy, después de mucho tiempo pausado el proyecto, pues vamos a realizar lo que es el proyecto del piso. Así que por eso es que estamos llevando mucho cemento. Ahorita no hemos trabajado fuerte. No, pero ya andamos, ya andamos activas con todo. Ahorita la guerra, yo ahorita ando así, y al rato me voy a transformar con las botas. Y yo ando así, ajá. Ajá, entonces ahorita viene el otro carro para que se llene también de cemento. Solo vean cómo se mira el tacoma de bajito. Ya lo tapó Raúl. Ajá, envidioso. Pero sí se mira bien bajito. Sí. Mamalona, te digo. Gracias a Dios que sí podemos llevar el material bien, porque si no hiciéramos dos viajes. Imagínate que estuviera ahorita el tacoma del taller. Sí, porque como se nos ha arruinado bastante. Pero entonces ahorita vamos a llenar esta palangana de cemento. Y entonces vamos entrando acá a la casa de Doña Lesbia. Así es como se encuentra antes de este cuarto, perdón. Es el que va a echar hoy Don Antonio, vean. Ya lo tiene bien emparejado. Y ahí están ese cordel que le colocan. Entonces, acá va a ser el baño. Y estos, ¿cuándo los va a echar Don Antonio? Mañana. Hoy solo este, como que iba muy tarde. Ah, hoy solo este. Yo pensé que iba a ser una gran mezcla, pero va a ser pequeña, entonces. ¿Cuántas bolsas de cemento se van a ir hoy? ¿Siete? Bueno, entonces vamos a... Ah, de este lado también está lo que es la cocina. Pero como ustedes saben, Doña Lesbia no lo va a utilizar como cocina. Sino que va a ser un cuarto. Ya que Doña Vida, pues, lo va a utilizar y lo va a compartir con un hijo de Doña Lesbia. Entonces, acá va a estar el antes y después. Vamos a enfocar el después. Bueno, pues. Y ahorita sí ya se está viendo la mezcla que se va a realizar. El día de hoy. Sí. Sí. Hoy sí, Doña Lesbia. Hoy sí, mire. ¿Está malita otra vez? Sí, es el calor, me da demasiada tos. Ah. Sí, el calor, que me da una tosera, seca que me da. Pero ya de la respiración ya no le afecta. Ay, a veces, gracias a veces ya no. No, una alergia, luego ya se lo que me da. Ajá. Es el calor el que me da a mí por tosera. Es que tosera, meses que me agarra. Pero mire que, gracias a Dios y a las personas que han apoyado el día de hoy. En un momento les vamos a pasar un nombre. Hoy sí, Doña Lesbia. Hoy sí, mire, gracias a Dios y a la buena gente. Estamos por iniciar lo que es la echada de piso. Echada de piso. Ajá. Vamos a hacer que sea poco a poco. Esa es la actitud. Sí. Y allá también están sus hijos, ve. Está Jonathan y Anderson. Hoy no fueron a trabajar. A ver si van a ir después de mediodía. Hoy no fueron a trabajar. Ya vamos a tratar. Ahorita se tiene que mover. Vaya, pues. Ay, ya ni me acuerdo cómo es esto. Sí, se le va como la práctica. Se le va uno como la práctica. La última que hicimos fue allá en la casa. Vale, pero fue antes de Navidad. Ajá. Y bueno, pues. Va a estar potente esa mesa. Ah, potente. Sí. Bueno, pues. Así va a ser, princesa. Después es que la empiezan a mover para los lados, ¿va? Sí, nosotros lo estamos juntando a la morir. Yo la Carmen que hoy se me ponía las manos porque ya teníamos varios tiempos de no hacer mezcla. Ajá. La otra vez, la otra vez allá en la casa se me apoyaron. En la casa de mi mamá. Ah, sí. Es que hubo un tiempo, ¿verdad, Carmen? Donde mezcla tras mezcla, desde el proyecto de tu casa, después la Glendy. Desde allá, la construcción de la Glendy, la construcción de la Doña Rebeca. Y ahí, ¿qué hicimos hacer allá donde los niños se abandonaron y todo eso? Sí, teníamos la práctica. Bueno, pues ahora sí. Es que por la tierra tal vez que... Uy, chica. Hoy sí, con todo. Con todo. Aquí vamos a sudar. Hoy sí no vamos a llorar porque eso queríamos. No vamos a bajar lo que tuvimos en esos meses. Sí, ven. No lo bajamos. No. Que si nos pasáramos semanas dándole. Sí, sí. Sí, así. Ni así, pienso yo. Ni aún así. Porque siempre comemos, así como ahorita acabamos de desayunar. Y al menos yo comí grasa. Comimos papel. Y bastante grasa porque ese pollo tiene bastante grasa. Allá se miran a fondo los chicos que están cargando lo que es el cemento. Esto es solo un carro. Falta el otro que allá está esperando para que pueda entrar. ¿Cuántos metros van a hacer? Solo un cuarto va a fundir él. Ah, por cierto. Solo un cuarto es el que se va a fundir. Ahí les voy a enfocar ustedes. Y mañana pues se va a continuar con lo demás. Estaba un poco reducido. Sí, está bastante. Igual para las mezclas de mi casa se movían. Es que yo pienso que debe ser por la arena blanca que está ahí. La tierra blanca. Que se puede mezclar. Es mi turno. Se están turnando. No, eso no. Voy a ir a enfocar las bolsas de cemento por acá. Estas son unas. Nada más. Porque ahorita viene el otro carro y van a bajar las demás. Mucho cemento, doña Lesslie. El cuarto de ahí a fondo, el que se va a fundir hoy. ¿De quién es? ¿De quién lo va a utilizar? Es el de ellos. ¿A quién? Ah, el de Jonathan y Anderson. Ajá. O Brandon. Anderson y Jonathan porque no vas a saber si va a regresar. ¿Va a regresar o solo va a venir cortinas acá? Ajá. Ah, y entonces este de acá, este que están viendo ustedes, que está pegadito al baño también. Ese va a ser el de... Ese no fue. El de Don Otto y Azui. Ajá. Y el de la cocina, pero no va a ser cocina, sino va a ser un cuarto. Va a ser para doña Vida, solita, entonces. Sí, pero esa la pensaba, pero ¿dónde se fue? ¿Quién? Para Vida Vida. ¿Para dónde se fue? Para Escuicla, se le dio a la hija, y su presente de ahí, jala para Petén. O sea que se va a regresar para Petén. Ajá. No sabíamos nada. Ahorita que desayunamos, pensamos que adentro está... No. Ah. No fue, dijo que no iba a regresar. ¿Pero no hubieron problemas? Pues no, eh. Habíamos que parecernos enojados conmigo, pues no decía. Ah. Ay, se fue que a mí me habló cuando se fue. Sí. Qué raro, ¿verdad? Sí. Ay, me dice la hija, y deja de unos años. Sí, tal vez sí, porque a veces venían así, la encontraron así como enojadita, pero bueno. Entonces sí, es bueno aclarar, ¿verdad? Pero siempre como le digo ya otra, el cuarto de ella ahí va a estar. Sí, por si decide regresar. Así lo hace ella. Se va y dice que ya no regresa. O sea que ya lo ha hecho anteriormente. Ajá. Ajá. De ahí a veces a los meses o al año, ahí viene. A ver qué tal iba a ser esa. Pero hoy sí ni me habló cuando se fue. Ajá. Ay, no, mire, doña. Viva. Como nosotros le decíamos. Sí, viva. Bueno, entonces allá los suscriptores, por si van a preguntar. Entonces ahora la cocina, ¿sí va a ser cocina o cómo? Pues no, el cuarto iba a estar esperándola a ella. Ajá. Ah, ella que venga, a ver si de repente aparece. Puchica, doña Lesbia sí es una buena nuera, ¿eh? Mira, doña Vida. Ahí vamos, hacemos lo mejor que podemos. Sí, tienes razón. Pues a ver qué pasa, a ver si decide volver. Y Donoto, ¿qué dice? Es como él dice ahí donde ella quiera estar, dice. No hay que obligarla, no puedo, me dice la que esté aquí con nosotros. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahorita ella aquí con ustedes? Ah, ella dilata más con nosotros en otro lado. Ah. Ahorita ella está como tres o cuatro años. Desde que estaban allá, ¿verdad? Ajá, se dejó hasta de repente en un año. Y regresó, así lo hace. Pero ahí sí, doña Vida. Se fue, doña Vida, muchachos. Sí. A ver qué dice, ya regresa. Bueno, pues entonces ahí están bajando las otras bolsas de cemento que les había comentado. Para la fundición acá del piso de doña Lesbia. Vean por acá también. Acá ya colocaron otras, este, como tubos. Solo que son chiquititos. Para que empiecen a fundir. Dos. Yo pensé que no le iba a dar ninguna al niño. Así como la otra vez. No, hombre, no hay que darle. Así se va. Después el cemento, toda la arena y el cemento. Y nosotros le hicimos caso porque ellos son los que... Los que saben. Ajá. Allá están también las otras bolsas de cemento. Y ahora sí, ¿verdad? Ah, y ya tiene lleno el bote. Ajá, para echar el agua acá. Estamos abrindo allá. Así que muchísimas gracias ahí a todas las personas que apoyaron acá a doña Lesbia. Y por si alguien lo desea seguir haciendo, pues ahí abajo de cada video aparecen nuestros números. Ya que pues ahorita le faltarían... Lo que sería lo que había al alba sería el... Y las puertas y las ventanas. Y ahí sería el proceso de las puertas y ventanas. Y también... La energía eléctrica. Y su baño. Exacto. Ah, sí. La puerta para su baño o su baño, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de este video. Y esperen el próximo, que se va a estar poniendo bueno. Nos vemos. Adiós.